bienvenido amigos del canal según en medio digital dakota tárraga ha pasado 48 horas en el calabozo esto por lo visto la madre que ha entrado en sálvame en directo no lo ha desmentido es decir si ha pasado 48 horas en el calabozo pero según la madre es por algo que sucedió hace varios años que tenía alguna cuenta pendiente que no ha querido explicar y por eso ha pasado las 48 horas que en el calabozo pero en ningún caso como dice este medio digital que dakota tárraga está muy muy cabreada por este asunto nada más que tenéis que ver los post que ha hecho que por lo visto ella exige ver la denuncia que según este medio digital dice que habría maltratado a su madre y por eso ha pasado las 48 horas en el calabozo por haber maltratado a la madre entonces ella exige ver la denuncia que además la madre cuando entró en sálvame por teléfono ha explicado que en ningún caso ha denunciado a su hija y que si por supuesto hubiera la hubiera maltratado que la hubiera denunciado pero que sigue diciendo lo mismo de siempre que se llevan muy bien que se quiere muchísimo y dakota además en sus redes sociales apuesto que la quiere a morir que se llevan súper bien y que en ningún caso le ha levantado la mano a su madre así que esta es la última información que hay sobre el tema sobre dakota está bastante enfadada por este asunto exige la denuncia de este medio digital y esperemos que si esto es mentira pues que rectifique el medio digital porque me da la sensación de que si lleva razón la madre y ha sido por por algo que pasó hace varios años y ha pasado esas 48 horas en el calabozo pues a ver yo estaré al tanto de todo lo que suceda en las próximas horas a ver quién quién miente y lo diremos en el canal así que nada amigos nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores y suscriptores de enrique garcía youtube